cuando dice que es difícil moverse en esas densas regiones es peligroso, siento como si me acercase a la muerte entonces es como un movimiento desde un centro, desde un presente hacia el pasado con nostalgia pero también cada vez que recordamos somos conscientes de que somos temporales, de que la muerte pues es afín al destino de ese viaje, el destino de ese cometa es apagarse en algún momento Sí, claro y de acuerdo a más que él dice que es complicadísimo que además se pone una pregunta muy grande y si él mismo puede confiar en su memoria pero digamos a mitad de eso pues lo que les decía uno por qué carajos empieza a recordar o sea no es que uno esté en cualquier momento y dice uy me acuerdo de esto sino que hay cosas y por ejemplo él dice ahí arregló un seguido, un recuerdo más temprano que puedo registrar es un sentimiento, entonces vean que él también y esto es algo lo que uno va viendo digamos ahí en toda en todo lo que va a seguir es que lo que va a hacer es un registro de sentimientos entonces va a pasar del amor, el abandono un montón de cosas muy bonitas que digamos se va a hacer pero digamos uno mismo como que empieza a pensar entonces por ejemplo se acuerda que los olores los llevan a algún sitio yo estoy seguro que muchos de aquí de los que estamos cuando nos llega un olor nos acordamos de la casa o de la infancia o de algún sitio porque son estos sentimientos sonidos y sensaciones lo que nos va digamos a ir llevando en toda esta parte y lo cual es muy interesante pero también muy peligroso porque es que uno si no se queda ahí patinando y yo creo que lo que Transformer al final hace como que sacarse de esto digamos recordar por lo menos para no quedarse ahí como añorando ese pasado sino que dejarlo muy bien ahí en esta parte entonces vean que él por ejemplo habla cuando habla del sentimiento de una muñeca y más allá de acordarse de la figura lo que él va a decir por ejemplo es que se acuerda del amor más allá de una compañera él se va a acordar porque los que lo han leído y si no lo primero que él dice es que se va el primer gran recuerdo que él tiene es que le dicen ya eres un hombre grande como que ahora sí creciste entonces pero él eso lo que más lo va a relacionar por ejemplo es al amor y esto es muy importante porque si bien Laura nos decía que Transformer no es un tema digamos en el amor muy central sí es como una cosa los sentimientos que va a estar ahí y sí la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerdo para contarla que esa cita de García Márquez es pues además es que la literatura es recordar o sea si ustedes ven yo creo que toda la literatura lo que hace es echarnos para atrás porque está escrita más o menos así como yendo no sé en todas estas partes por ejemplo hay otra cosa muy importante que yo los invito a que la hagan porque además lo bueno de Transformer es que es muy como muy más específico lo que va a decir por ejemplo va a hablar de su primera calle entonces yo ayer me metí a Google Maps y me empecé a mover por toda esa primera calle que él habla entonces claro uno empieza como a ver ese sitio seguro eso ya ha cambiado muchísimo es otra cosa completamente distinta pero digamos ahí eso es muy presente porque vean como uno activa la memoria y en estos momentos yo creo que es muy interesante por qué es tan importante digamos porque vamos a tener toda una corriente de por qué recordamos por qué queremos estar ahí presentes digamos en ese pasado que es muy muy bonito entonces la calle digamos nos va a llevar a algo digamos otro personaje que va a ser clave que es el abuelo que el abuelo digamos vuelvo y repito digamos en la clase pasada el abuelo es una figura importantísimo porque el abuelo es el que lo va a enseñar a viajar pero a viajar digamos desde no necesariamente desde el desplazamiento físico sino a viajar en la mente y aquí es donde vamos a ver cómo Transformer digamos lo que hace aquí es hacerse casi una ruta por la cabeza pensando digamos qué es lo que va a hacer digamos cómo es que se va a mover y esto a mí me parece muy bonito y yo no sé si alguien quiera comentar pero hay una frase que son estas frases que le sueltan a uno de los poetas que él va diciendo por ejemplo después de hablar del abuelo y de los momentos en que el abuelo está dice dos zancadas similares hacia atrás hablando de la relación de edad que él tiene y la que el abuelo tenía con su abuelo dos largas vidas aunque no tan largas porque la historia se puede tocar entonces veamos que esto va a ser importantísimo porque además aquí nos vamos a tener un acercamiento a otra historia no es la historia cartonada de fechas personajes héroes sino una historia que está mucho más anclada digamos a los sentimientos que al final en la historia digamos que todos vamos a tener de una u otra forma lo cual es muy interesante digamos de seguir viendo en esta parte aquí digamos ahí perdón él va a hablar de su familia porque a mí también me parece muy interesante por ejemplo él empieza a hablar de una vez del divorcio de su papá y de su mamá eso también lo va a marcar y como se verá más adelante él también va a empezar a sentir que él es un bicho raro por ser de esa familia pero en la segunda calle que digamos también es muy importante que es esa que después del divorcio después del divorcio mamá y yo nos mudamos a una clase que en una calle que me da pena decirlo pero es un edificio de clase media baja acuérdense que TransStromer esto también toda esta experiencia él la va a tener digamos muy presente digamos ver toda esa mirada digamos tan aguda que él va a tener con las otras personas es interesantísima y yo no sé si es de estos chistes del destino pero otra vez en mi paseo por Google Maps donde está ubicado este edificio del que él habla hoy hay un bar pop restaurante un montón de cosas que se llama Charles Dickens yo no sé si te lo dices consciente que uno de los premios nobeles suecos vive ahí digamos en toda esta parte entonces todo este cambio entonces esa pérdida que él empieza digamos a ver en toda esta parte que es muy interesante entonces aparecen otros personajes que digamos salvo en TransStromer que también tenemos que tener ahí muy presente esa mirada sobre el otro y además esa mirada también tan interesante que él tiene sobre las personas porque no nunca vota un juicio de valor digamos siempre están ahí que lo que habla es de los porteros que le parecen de hecho uno de ellos es un héroe digamos en toda esta parte de los mendigos que van a llegar la relación de su mamá con ellos digamos es muy interesante y ahí es donde les digo que él también empieza toda esta relación digamos con los sentimientos el amor la pérdida la admiración y la violencia que también es ahí digamos muy presente en toda esta parte lo que él va diciendo de su del vecino que lo empieza a escuchar vean que la mirada de TransStromer desde muy pequeñito aunque uno siempre cuando recuerda a uno mismo y eso yo me imagino que todos somos muy buenos y todos somos súper agudos que eso de las memorias también es muy interesante como uno mismo se habla a uno mismo que me parece también muy muy bueno y digamos hasta aquí alguien también tiene alguna idea digamos o comentario que quiera hacer acuérdense para que no sea yo solo contándoles todas estas cosas digamos esto va a ser muy interesante y va a haber otra digamos adelantar que aquí es donde uno empieza a ver cómo TransStromer utilizó toda su vida y se fue moviendo digamos en esto por ejemplo la estación él va a hablar de lo que fue su niñera digamos él dice que era la mujer que le ayudaba a su mamá pero vean como por ejemplo los trenes toda esta idea de la estación de la gente que se va del lugar no conocido pero del que va a estar ahí en la imaginación va a estar muy presente y este es uno de los poemas más bonitos que yo creo que él tiene porque va a mostrar como toda esa falsa idea del viaje de la gente que viene y va digamos de cómo ese momento que él va a estar ahí que me parece también muy interesante en TransStromer digamos va a estar entonces si quieren échale una mirada si alguien más también había visto los poemas y ve digamos esto es muy interesante digamos tenerlo siempre en cuenta porque además aquí digamos este poema también nos va a dar algo que es la idea esta del abandono que todo se empieza a ir por ejemplo hay esta esta anécdota que me parece genial que es cuando él cuenta que se pierde y las memorias al final vean que es muy interesante tratar de volver a casa tratar de volver a ese lugar digamos que todos creímos como seguro y que yo creo que eso eso es al final recordar como que uno va trata de volver a esos sitios no siempre uno debería volver a los sitios que fue feliz según dijo un poeta cantante español pero digamos vean que la memoria siempre lo va a llevar a uno de sus sitios en los conocientes que todo se perdió y que todo va a estar digamos por completo pero vean que esa sensación del abandono también va a ser su primera sensación y él va a decir ahí esta pérdida fue mi primera vivencia con la muerte entonces esto es muy interesante porque además vean como él empieza a construir esa reconstrucción de volver a casa él dice yo no puedo estar perdido yo me acuerdo de tal cosa es que puedo volver digamos todo esto es muy bonito y digamos muy interesante y yo no sé ustedes digamos si alguno quiere decir por qué recuerda o siente digamos que las memorias de hecho uno de los otros autores que hablamos la vez pasada Joseph Brodsky también dice que toda historia y toda memoria al final lo que es es pura tragedia digamos que casi siempre nos acordamos de estas cosas digamos muy interesante Marlon nos dice que la muerte es no tener a qué aferrarse y yo también me estoy un poco de acuerdo ¿usted cómo ve eso? ¿usted cómo ve esa? porque vea que él es muy chistoso porque al final parece si le pueden otra vez abrir el micrófono a Marlon parece que Transformers se agarra digamos agarrar desde la muerte para empezar a todas estas cosas está abierto Marlon hola sí mira lo que pasa es que es como un movimiento entre entre la muerte como tenerle temor pero también como ese sentimiento que nos hace vivir él en ese momento de la pérdida dice eso no tenía que aferrarme pero cuando llego cuando se encuentra de nuevo con su abuelo dice que de nuevo tiene seguridad en sí mismo entonces es un movimiento como entre entre esas entre esas dos situaciones de inseguridad pero también de encontrar en el abuelo encontrar en la palabra encontrar en en algún gesto algo desde donde aferrarse a la vida y desde ahí empezar a a expresarse si además que esa va a ser en muchos momentos la naturaleza alguien que también pues ahí hablábamos creo que fue Laura la que dijo la naturaleza es ahí yo creo que también va a empezar y este es otro poema que a mí se me vino a la mente cuando como él cierra digamos esta primera este primer capítulo porque yo no sé si ustedes ahí están de acuerdo conmigo que ahí es donde va a ser toda su relación digamos una de las cosas que más se va a acordar es del agua el agua digamos él es lo que va a ver el río y ese señor que le coge la mano a la calle y vuelve y se va dice todo el mundo como que no entendía porque veían un niño perdido y seguían en lo suyo pero vean que él también ahí es donde va a ser ese gran vínculo con la calle digamos de hielo al mediodía que es otro de los poemas digamos más por lo menos a mí que más me gustan por ejemplo vean como él habla de la nieve ahí en el segundo que él dice la nieve brilla aligerando todas las cargas un kilo pesaba 700 gramos ni uno más o sea es como esa livianidad de la nieve es tan bonita sobre todo para todos nosotros del trópico por lo menos a mí la nieve es como algo que algo que uno siempre se tiene que imaginar hasta que no la conoce como que de verdad se le cambia todo pero vean que el sol también empieza a aparecer y este poema sobre todo es muy interesante porque es la la relación que también va a ser con toda esta naturaleza con su entorno de hecho a mí el frío cada vez yo el transformer como que lo leo y me da frío pero no frío algo que se le mete uno al cuerpo digamos y esto va a ser muy interesante si alguien quiere decir por ejemplo algo de la naturaleza de lo que lo haya visto de sus relaciones con la naturaleza porque es muy interesante porque si alguien explora todo esto pues vean vi un cometa después va a ver digamos como esto empieza digamos vean como ahí por ejemplo empieza a decir las familias salieron a pasear veían cielo abierto por primera vez en mucho tiempo es como es un cierre y digamos esa relación de cómo vamos a tocar digamos todo este tiempo digamos que ahí es muy interesante ver esta parte digamos que a mí me parece increíble en él les dejo ahí dos minuticos más ese poema mientras vamos pensando digamos porque el otro y vean que cómo él lo va a ligar la gran forma como transforma me parece maravillosa pero eso es por mi gran espíritu ñoño es como él va también a juntar la naturaleza con el conocimiento y por eso el segundo capítulo es sobre los museos y yo no sé yo les quiero preguntar a ustedes qué sienten qué piensan con un museo porque un museo digamos va a ser algo digamos muy interesante los museos son digamos una de las grandes creaciones de los seres humanos casi hasta hace unos meses digamos se volvían centros turísticos pero históricamente han sido proyectos imperiales proyectos de conocimiento digamos toda una forma de entender el mundo que esto digamos aquí por ejemplo en este segundo capítulo en los museos es donde yo veo que Transstromer por ejemplo se hace unas ideas sobre la belleza sobre lo que va a ser digamos el recuerdo también su relación con la naturaleza y por eso yo creo que no es gratis que él fuera a este museo al de historia natural seguro todos se han visto así sea los cortos de una noche en el museo creo que es la dos en la que el tipo este se pierde en el museo de historia natural de Nueva York porque estos sitios digamos todos los grandes imperios se metieron a hacer esta vaina y digamos la historia natural es muy interesante si alguien quiere hablar de alguna vez de por qué creen que estos museos como centros de memoria digamos porque además los museos europeos son muy distintos a nuestros museos digamos tienen dos funciones políticas completamente alejadas pero ya que son lugares de recuerdo además que son una forma de organizar el mundo esto es muy importante digamos que además los museos son muy paisanos por ejemplo de los jardines botánicos todos los jardines botánicos pero también fueron grandes proyectos de los reyes en los que ellos querían tener el mundo digamos al alcance de su mano entonces por eso tenemos el gran el jardín botánico de Madrid tenemos el jardín botánico de Viena New Gardens en Londres vean que los en un momento a los reyes y esto lo ha investigado muchísimo un historiador colombiano que se llama Mauricio Nieto digamos que son los jardines al servicio de los reyes entonces ver cómo por ejemplo querían domesticar la naturaleza y tenerla en un sitio entonces tener qué sé yo una piña y cultivarla allá tener por ejemplo aquí los museos que tener toda la historia natural digamos dinosaurios por eso la piedra roseta del museo cosa importantísima porque eso más allá de cualquier cosa lo que nos quiere mostrar digamos es cómo esta gente y esto digamos tiene todos los matices del mundo desde aquí ya con mucho tiempo y lo que los estudiosos llaman de colonial desde Sudamérica podríamos ver eso como un instrumento de poder pero digamos en su momento también fue un instrumento de belleza y de tratar de comprender digamos a todo este cuento entonces por eso él cuando habla lo que lo más le va a fascinar es que ahí él veía absolutamente todo por ejemplo él dice qué edificio gigantesco babilónico inagotable en la tabla baja sala tras sala los mamíferos los pájaros disecados amontonados en el polvo digamos es ver la historia del mundo por eso yo les traía esa frase que él habla de tocar la historia él aquí digamos la va a empezar a ver y es muy bonito porque los museos digamos van a hacer una relación con la naturaleza sobre todo con la naturaleza europea de hecho no sé si alguien me puede corregir pero mi memoria no me falla Peter Pan también pasa en un jardín botánico pero es porque ahí digamos esta gente estaba haciendo completamente una historia completa digamos de cómo organizar el mundo y eso es lo que va a hacer Transtromer en toda su poesía lo que va a querer es darle un orden un orden completamente caótico y bello digamos a esa naturaleza que tanto le fascinaba entonces digamos ahí es cuando él va a empezar todo lo que va a empezar digamos a decir va a tener esa desviación del museo de los perrocarriles que también es muy bonita y como les conté en la sesión pasada Transtromer lo que se echó fue un paseo digamos maravilloso por toda Europa en tren porque la idea del tren digamos también es la idea del progreso la idea digamos de la civilización y por eso todo el mundo quería hacer trenes pero digamos Transtromer siempre vuelve a la naturaleza que eso es muy bonito digamos en toda esta idea entonces él habla que quería ser ingeniero de trenes todo este tiempo pero siempre vuelve digamos a ese sitio y a esta idea de coleccionar toda esta serie de cosas que es maravillosa digamos por eso en el museo si uno quiere entenderlo quiere entender digamos todas esas imágenes que él va a empezar a armar de la naturaleza porque son frecuentes por ejemplo si vuelven a la otra sesión les prometo que les traigo un poema en que él va a hablar por ejemplo como un periódico viejo va a empezar a meterse en la tierra y como la historia digamos nuestra a partir de nuestros desechos va a empezar a volverse parte también de esa naturaleza pues lo que va a hacer digamos es hacerse una mezcla maravillosa digamos entre uno y otro entonces por ejemplo Trastromer ahí va a hablar para los que tengan el libro en físico es en la página 21 de su afición a coleccionar insectos que esto es muy bonito digamos como va a empezar a hacer esto entonces les voy a leer un parrafito pequeño le había empezado a decir había empezado a coleccionar mis colecciones estaban en la casa pero en mi cabeza crecía un enorme museo y entre ese museo fantástico y el muy real en el Frascati digamos es un sitio donde está el museo de historia natural había una relación esto es otra cosa también increíble digamos y que eso lo hablamos de realismo y realidad para Trastromer también todo esto que vamos a creer que es fantástico va a tener un pie completo en la realidad digamos todo lo que se escriba todo lo que se imagine va a ser parte digamos de lo que nos de lo que pensemos de lo que creamos es que por ejemplo mientras uno se imagine algo quien dice que eso no existe me perdonen si me repito pero yo creo que la vez pasada también dije que una vez la había escuchado a Carolina Sanín decir que cuando uno leía el Quijote era el Quijote y es muy cierto uno siente que es ese viejo loco que está por ahí pegándole a todo el mundo uno también siente que es Sancho y uno como que entra en esa locura y que eso es lo que él también va a hacer con la naturaleza que es muy bonito pero esa afición digamos de coleccionarla es muy interesante porque al final es crear el mundo crear, hacerlo digamos juntar esa fantasía y juntar lo real que es muy bonita digamos en Trastromer y en todo lo que quieran y también uno ve como esa relación nuestra con la naturaleza digamos que puede ser muy distinta a todo lo que va a pasar digamos aquí va a aparecer yo creo un personaje increíble pero para la historia mundial que es el señor Carlos Linneo digamos Linneo es un tipo que yo creo que me aterra un poco que no se conozca tanto de él porque es que Linneo va a tener un proyecto completamente ambicioso loquísimo además yo creo que en la literatura sueca sobre todo en la ilustración van a haber dos grandes influencias una es la que va a ser este señor Linneo y la ciencia y otra digamos es toda la religión porque la religión va a estar muy presente o sea es muy nuevo que nosotros pensemos que la religión y la ciencia va por un lado digamos por mucho tiempo digamos la observación empírica y científica la observación digamos lo que quería hacer y la ciencia era encontrarle el orden divino al mundo y Linneo lo que quería hacer a partir de la taxonomía era encontrarle un orden digamos al mundo entonces por eso él empieza a nombrarlo y en transtromer esto es muy clave porque además él empieza a decir que le encantan en los disecados que a él le encantan en los animales disecados vemos que ahí hay una una cosa maravillosa más porque es muy muy interesante el nombre digamos del científico es este Carlos Linneo digamos es un científico digamos que él es el que se va a inventar todos esos nombres en latín que uno le ve a las plantas y eso es este tipo el que se le inventa porque además es maravilloso porque es como obvio es un ejercicio de apropiación y que tiene un montón de cosas pero hoy no nos vamos a poner pesimistas es un ejercicio digamos que va a tener toda la idea de comprender el mundo y un afán digamos por domesticarlo por saber qué carajo será más no nos olvidemos que hace poquitico todo esto va a empezar es porque arranca digamos el descubrimiento de América los europeos hasta ahorita estaban pensando qué carajos fue lo que se encontraron y esta influencia digamos está en Transstromer en la misma página 21 él va a decir por ejemplo está claro que a mí no me interesaban los animales vivos si me interesaban los disecados los que estaban al servicio de la ciencia la ciencia a la cual me sentía cercano era la edad del INEO descubrir coleccionar examinar esto es digamos muy interesante porque eso es lo que él hace y Transstromer de verdad es un científico que va a coger la poesía y se va a poner a mirar unos detalles digamos por eso les decía miren lo de la nieve en el poema pasado o sea digamos él lo que de verdad va a hacer es toda una relación en su mente de cómo carajos comprendo esta cosa que se ve digamos tan bajita y esto va a tener una pata en nosotros muy grande digamos y muy fuerte es que a uno no se le puede olvidar el señor José Celestino Mutis fue uno de los tipos que más tuvo conversación con el INEO de hecho el INEO admiraba a Mutis y toda su expedición botánica y es que la ciencia a veces no se le olvidan este país si ha tenido un papel importante digamos la expedición botánica es la que primero nos va a dar una conciencia de nación muy grande pero si no lo han hecho yo los invito digamos si tienen tiempo libre o no sé en este encierro no parece que tuviera menos tiempo pero por ejemplo vean las láminas de la expedición botánica eso digamos era lo que el INEO también quería hacer una flor porque se encontrara aquí en América fuera completamente estudiable en Suecia en un gabinete en un palacio digamos que no se necesitaba muchas más cosas sino que fuera tanta la belleza es porque además la expedición botánica es un proyecto estético más allá de la ciencia a uno no se le puede es muy triste cuando la ciencia se olvida de su parte estética y que tiene digamos toda esta belleza digamos hay que tenerlo en cuenta y ahí es donde yo creo que Transstromer también va a tener digamos esa forma de juntarlo cuando él habla de esa ciencia que le interesa a él le gusta es esta ciencia estética esta ciencia que digamos crea arte porque el arte digamos también es una forma yo creo que todos podemos estar de acuerdo en una forma de conocimiento increíble y es ahí digamos donde yo creo él llega a sus primeros sentimientos de estética que eso es muy bonito verlo entonces por ejemplo él habla del museo explorado de cómo se detenía un montón de tiempo y también a ver las ballenas los huesos aunque después le dieran pánico pero digamos vean que es un niño que va a tener el mundo a su disposición y no solo el mundo presente sino que también va a poder echar para atrás digamos esto es muy bonito digamos entonces te cuento como les conté la clase pasada la colección de animales de Transstromer existe de hecho todo eso que él dice esta fue una exposición cuando él se ganó el Nobel y cuando murió digamos eso ya está en un sitio ese museo que él va a hacer y que va a decir que va a tener debajo de su cama es su gran relación y vean que yo no creo que Transstromer quisiera desarrollar o tenerla digamos como ordenar la ciencia como si quería ordenar la naturaleza como si quería alineo pero creo que Transstromer lo que sí quiere digamos esto es lo más bonito de él y no sé si creo que era Laura la que había hablado de la naturaleza si quiere hablar de cómo ve digamos esa relación en que él va a empezar a hablar de esto digamos en todo este cuento y algo que yo les había contado de hecho Transstromer era tan reconocida su afición por los bichos y los escarabajos que este escarabajo tiene el nombre digamos fue nombrado en honor a Transstromer digamos esa pared por ahí en su eje que no era algo digamos que no estuviera ahí presente digamos si alguien quiere entonces si todo esto que les parece porque además vean cómo es que un niño es capaz de viajar a partir digamos de todo esto que es fascinante como se puede echar unos paseos y lo digo nosotros esto también lo tuvimos aquí en la expedición botánica es un ejemplo igualito digamos de toda esta conciencia de lo que va a ser digamos entonces te cuento entonces por ejemplo también va a aparecer ese Transstromer explorador que es el niño que está ahí siempre presente por ejemplo él siempre dice andaba siempre de excursión una vida al aire libre sin ninguna idea de que fuese o no saludable o sea una cosa digamos mucho más por ahí verdad lo que fuera que lo llaman acuérdense que él dice que en un momento por ahí dice que va y lo llaman y que él sale corriendo con su red a agarrar esto pues vean cómo la belleza digamos se va a estar tratada a partir digamos de toda esta idea que es muy bonita en él y que él va a seguir trabajando y en todos sus poemas digamos va a estar muy presente siempre digamos en toda esta idea si alguien perdón que me emocione mucho con esta idea de la naturaleza y la ciencia pues que yo creo que ahí digamos uno entiende lo bonito digamos de esa parte de los museos de más allá de domesticar y ser un ejercicio de poder así que pueda ser maluco todo digamos lo que va a hacer es abrirse al mundo tratar de comprenderlo digamos que no sea uno va hasta ahora mira que los pájaros como que están cantando más y eso digamos por ejemplo de Transformer siempre va a estar muy presente digamos en todo lo que va a hacer entonces no sé si alguien tenga algún comentario sobre la naturaleza sobre los museos qué les pareció de los que lo hayan leído los que no su experiencia con los museos porque vean que todo digamos sigue siendo una cadena sobre recordar y no recordar que eso es muy interesante en toda esta parte digamos que a mí me parece digamos fascinante en esta idea entonces si alguien quiere decir algo o si quieren que siga digamos ahí va a ser también muy muy bonito digamos en entender esta parte digamos los museos ahí es donde esa idea de recuerdo y va a pasar a la otra parte digamos que es la escuela o el digamos el el colegio que digamos es otro de los sitios donde el poeta o él mismo se va a enfrentar porque vean que hemos estado como en unas cosas muy de la casa muy familiares y digamos lo importante ahora es que vamos a ver cómo él también sale a toda esta idea digamos de de salir este cuento entonces el siguiente capítulo el que les dije que hoy podía ser el otro es la escuela popular que son sus primeros años en el colegio digamos que también son muy interesantes porque su mamá como lo vimos o sea el principio también era profesora y eso a él lo va a marcar muchísimo he hecho un montón de filósofos que han pensado sobre esto sobre el el papel del colegio en las en todos nosotros como una forma de poder de toda esta cuenta pero digamos es una experiencia que a mí también me parece muy interesante porque además como también había dicho Marlon es una experiencia con pues obviamente con muchos matices con la muerte que también me parece muy interesante digamos en toda esta idea entonces no sé si alguien quiere decir algo o alguna cosa que dicen y ahí vamos también hablando digamos en todo este cuento porque además la escuela digamos va a ser también una parte fundamental de lo que es su experiencia con la sociedad y su experiencia con la guerra porque aquí esto va a ser otra cosa que lo va a marcar a él por completo de hecho si ustedes ven ahí digamos TransStromer tiene una parte digamos fundamental y es ese miedo de no saber si él va a ser parte digamos o no de toda esta cuenta de toda esta idea porque alguien me escribió algo John Fonseca por recuerdos sobre todo esto de los recuerdos me miran usted me hace acordar digamos de una de las traducciones digamos que se quería proponer sobre todo del título del sueco al español más allá de visión de la memoria es eso los recuerdos me miran es como la historia digamos viéndonos en toda esta parte entonces espera a ver porque creo que se desconectó o si alguien puede decir a John Fonseca le puedo abrir el micrófono John tiene abierto el micrófono si quiere hablar sí profe estaba viendo pues este poema pensando en el tema de la memoria y de y de cómo esas emociones que digamos en los poetas esas emociones que los marcan desde niños y a partir como en esa búsqueda de ellos y encontré este poema y me gustó por eso por el título porque es como como uno explorando en en el fondo de lo que tiene ahí en en su vida puede como empezar a a escribir entonces era como para quería como como sí muy bueno y además porque eso si usted ve también esto ese título ese poema podría ser el título de estas memorias es como las mismas memorias son las que lo están mirando como el pasado enfrentándose a él digamos que eso es muy interesante digamos que ahí también por ejemplo también quien hablaba Nicole si la encuentro o si me ayudan a abrirle el micrófono a Nicole listo Nicole creo que ya tiene el micrófono abierto esos señores de seguridad también son muy interesantes porque son como los guardianes del conocimiento ¿no? usted como los vio sí precisamente eso iba a decir que me parecía muy llamativa la mirada de ese niño y de ver a los museos como la expresión más noble entre entre lo humano y lo real eso que es capaz de movilizar los sentidos y las relaciones humanas bajo diferentes representaciones y una de esas representaciones son los elefantes de cómo todos podemos construir un animal bajo diferentes significados pero si vemos a los elefantes son como los guardianes entonces esa grandeza con la que mira Tanstromer creo que es una de las grandes influencias dentro de dentro de su poesía y aparte de esa percepción de los museos de que lo real no solamente está ligado a la idea de la creación sino también a la de la transformación del cómo se van deteriorando los insectos algunos moluscos y pues todo el tema de la paleontología además el cómo el cómo va a tratar de tenerlos cuando empieza a hablar digamos de lo que es tratar de conservarlos es esa misma idea de conservar la memoria si quieres Nicole le vuelva a abrir el micrófono porque hay otro animal que es la ballena que también es muy interesante y no sé si usted vio algo ahí en él que le llamara la atención pero aquí también me ponía que sí tal vez esto podríamos decir que su poesía es un poco taxonómica descriptiva se encarga de sacar la esencia del mundo sí Laura yo también creo y si usted que está leyendo también los poemas nos quiere decir algo digamos también me parece muy interesante que nos pueda hablar y le abro también el micrófono muchas gracias pues quisiera compartir como primero un poema que está en su parte que fue publicado en 1954 se llama una autopsia calma perdón por la lectura calma se echa la hormiga de bosque mira dentro de la nada y nada se oye sin el gotear de sombrías o jaracas y el murmullo nocturno muy dentro del cañón del verano el abeto es como la aguja de un reloj espinoso arde la hormiga en la sombra del monte trinompa y por fin lentamente comienza a rodar el carro de las nubes siento que cuando uno lee a Trastromer como que se da cuenta de las cosas que uno usualmente no ve o sea el ponerse a describir que pensaría la hormiga en el bosque el hecho de que muestre al mundo como si fuera o sea que las nubes lleven ese peso del mundo como una carroza me parece muy muy chévere y otro de los elementos que quisiera destacar es que hay un poema que se llama Ostinato que estuve investigando y Ostinato es como un compás que se reitera en la música entonces al reiterarse tantas veces genera como un sentido de unidad y en ese poema también él describe mucho como las formas de la vida en parte entonces lo que decían más adelante hace un momento que él en su su poema no solo destaca como ese orden sino que también trata de ver como ese desorden pero que al estar desordenado genera una unidad y que cada como miembro de la naturaleza forma todo y si y si fallara alguno en este caso por ejemplo la hormiga tal vez no se vería lo hermoso y lo bello del mundo en parte creo que es más por ese lado no sé si no de acuerdo porque además vea lo bonito y usted daba unas palabras que son que yo también describiría transformar así de fijarse en unos detalles que nos descubren la naturaleza o sea el peso de las nubes por eso también estaba tan canso con el peso de la nieve que son cosas que uno dice este señor de dónde va a sacar esto digamos porque yo nunca me había fijado que eso es lo bonito de un poeta como que lo saca uno digamos de esa idea preconcebida como que lo despierta de hecho de transformar dice que sus poemas no deben agradecer a nadie sino deben despertar a la gente y también creo que eso es un buen poema es como una buena que lo despierta uno y como que uno queda completamente abierto y como que con otros ojos empieza a ver digamos todo esto pero sí es muy cierto lo que usted dice y que esa es la maravilla de transformar a más en realidad o sea a lo bonito que es coger una hormiga y darle esa importancia que de verdad la importancia que tiene el mundo en todo este cuento entonces por ejemplo ahí también vean cuando sale digamos ya que me está acabando el tiempo los temas que a él le interesan por ejemplo él sale de la guerra muy rápido entonces por ejemplo dice me libré de la evacuación la vida en la escuela continuó entonces yo deseaba que terminara la hora de clase para arrojarme sobre lo que realmente me interesaba África el mundo subacuático la edad media y otras cosas lo único que me fascinaba de la escuela eran las láminas y yo no sé ahí si me estoy tomando el atrevimiento desde hacerme de pensar por trastorno yo creo que en las láminas él habla de eso que yo les decía la expedición botánica y es embellecerse digamos con una de estas cosas que es muy bonita digamos él escogía esas láminas que son las que le explican a uno todo ese cuento y además él después las empieza a hacer digamos esto es muy interesante porque además en este país tenemos otras láminas para que vean que digamos todo eso va pasando en el mundo que también es muy interesante en esta idea digamos de lo que va haciendo él crear su propio conocimiento y su propio mundo que es lo más bonito digamos que uno puede hacer siempre en la literatura y es mirar con otros ojos esta idea digamos que es maravillosa pues ahí él también va a pasar a un ejemplo va a hablar de la señorita esa que yo les dije que él veía irse en el tren que le dibujaba que él dijo que no tenía paciencia para los dibujos pero va a pasar y vean esto último las últimas partes de este capítulo es cuando descubre la violencia por ejemplo en carne propia en los últimos años me imagino que lo del bullying y todo esto y la violencia en los colegios porque el colegio es un lugar muy violento en muchas partes él cómo la transforma y digamos aquí yo me voy a robar lo que Carlos Pardo que yo les dije que es el que hace el prólogo de la edición de El cielo medio hacer él va a hablar digamos de esta última parte entonces vean cuando él empieza a hablar de Gese ese muchacho que le metía unas palizas además Transformer muy elegantemente dice que jugaban a la lucha lo que verdad creo es que le ha metido unas palizas espantosas y por ejemplo él habla cómo va a combatir la violencia entonces vean esto chiquitico que va a leer es ese un muchacho oscuro y grande que era cinco veces más fuerte que yo tenía por costumbre ganarme la lucha libre en cada pausa del primer año escolar en el recreo le cascaban por diversión mala más a Transformer como era uno sabrante le tenían un apodo que era por lo flacucho por lo grande pero digamos ahí estaba más como él era el que sabía leer era el que más rápido hacía estas cosas que también lo veremos entonces al principio ofrecía activa resistencia pero de nada sirvió él me derrotaba siempre de todos modos al final encontré un método para desanimarlo relajándome totalmente cuando se acercaba yo fingía que mi yo había volado lejos y que lo único que había quedado era un cadáver un trapo que él podía manosear como quisiera entonces se cansó vean esa reacción hacia la violencia no sé si a alguien no le parece increíble esta forma de ofrecer digamos no hablo siempre porque como cogerla como Colombia con un país violento es un lugar como muy fácil pero siempre esa idea además una idea también muy religiosa que la religión también en Transformer va a estar muy presente eso de desposeerse del mismo para pasar su experiencia al otro digamos que va a ser muy bonito en él y va a cerrar entonces con esto que yo creo que es otra de las claves de su poesía que aquí es donde él nos va a decir digamos todo lo que va a hacer como poeta él dice me pregunto qué ha significado para mí para mi existencia el método de transformarse a sí mismo en trapo sin vida el arte de ser atropellado conservando el amor propio no lo habré utilizado en exceso a veces funciona a veces no digamos Carlos Pardo el poeta español que yo les digo va a encontrar una relación con un poema de él que se llama pájaros matinales me parece muy bonito porque todo esto que él hizo como niño lo va a transportar a la poesía esa renuncia del yo esa renuncia del yo protagonista digamos desaparecer para que todo eso por ejemplo que vimos con la hormiga aparezca solo prestar mis ojos para que aparezca un mundo completamente nuevo y es esto entonces por ejemplo pájaros matinales él va a cerrar este poema con fantástico sentir como el poema crece mientras voy encogiéndome crece ocupa mi lugar me desplaza me arroja del nido el poema está listo vean que es como la poesía lo que al final también le está haciendo Trastromer es toda esta idea de olvidarse de él de simplemente el ser un vehículo en el que hubo cual van a llegar unas imágenes que van a transformar en esto tan maravilloso que son estos versos digamos son muy bonitos en toda esta parte entonces yo no sé si alguien quiera decir algo sobre esta idea de la violencia que a mí también parece muy bonita obviamente es una violencia también pues la imagen que a mí se me viene una vez a la cabeza es ponga la otra mejilla pero vean como él también eso va a hacerlo todo un acto de resistencia digamos todo un acto de desposeerse ese ego del que escribe para ponerlo en servicio de la literatura entonces no sé si alguien quiera alzar la mano decir alguna cosa sobre esta idea que a mí también me parece una imagen muy poderosa digamos muy bonita en Transstromer que digamos con eso es fascinante en todo lo que va a pasar en este cuento ahí pueden ponerlo en el chat y los buscamos para que funcione todos se durmieron o todos se fueron pero vean que esto digamos en la poesía digamos sí es muy interesante y muy importante y se va juntando con esa idea del recuerdo digamos de cómo estos momentos tan extremos digamos que nos van llevando unos límites tan extraños va digamos a tener todo un cambio en lo que va a pasar digamos de esta parte no sé si alguien en el chat quiere poner algo para ir cerrando que les ha parecido digamos también estas primeras páginas que quieren que sienten digamos con esto de de Transstromer y toda su su forma por ahí veo veo una mano abierta Alfonso si quiere hablar Alfonso Escolar hola hola Alfonso lo escuchamos hola Diego ¿cómo estás? digamos me había usado la mano para hablar un poco de una frase que me gustó mucho del libro que yo creo que también empieza a modelarlo él como poeta cuando dice que le gustan más los motores a vapor que los eléctricos así es en ese momento se da cuenta que es más un romántico que digamos que un modernista que alguien esa frase yo creo que también describe muy bien la memoria de que todos sus gustos van encaminados a eso de que conserva un pasado digamos que no está enamorado de la modernidad digamos como la impresión que me da y respondiendo ahora tú la reflexión que propones sobre sobre como la sensación de estos tres primeros capítulos es que escribe de una manera tan tan delicada tan sencilla que sientes que estás hablando como él describe a su abuelo como él como su abuelo le habla a él al inicio del capítulo y de verdad siento que la forma en que él nos cuenta esa vida es como si se la estuviese contando a su nieto parecido a como su abuelo se la relataba digamos esa es la sensación que a mí me da de su escritura además sobre todo porque él también reflexiona sobre cómo habla su abuelo ¿no? Exactamente así uno logra hacer construir esa similitud Sí, de acuerdo muchas gracias Alfonso por eso porque sí es muy pertinente y lo de los trenes es un romántico digamos pero también la tecnología después veremos que va a estar muy presente también en TransTromer en toda esta parte aquí también hablaba Natalie Blanco si quieren nos quieres decir algo sobre el autor qué te ha parecido que ahí ya está abierto ¿Aló? Ah, no, no está Daniel si quiere ya lo ya le abro el micrófono para que nos cuente digamos eso que le llamó la atención de ese poema que está ahí listo ya quedó con esto abierto ¿Listo? Hola Hola Daniel Sí, mira primero bueno entender este poema requiere de tener como un sentido un poco lo llamaría yo como biológico ¿no? entender cómo a través de un es como un nido que se cree se crea en sí mismo es un proceso de gestación que uno va entendiendo ese mundo político que lo lleva a hacerse poema y luego es como como sentir que lo arroja del nido como cuando el ave arroja a su pichón y lo suelta ¿a qué? a volar y finalmente quisiera hablar un poco sobre la la escritura del autor que su estética le llega a uno de una manera que uno termina siendo él o al menos siente que un pedazo de esa vida te ha quedado y te te estruja un poco el corazón y te lo suelta y te lleva a lo que es el libro una memoria a recordar a volver a vivir cosas que quizás tú has sentido y que él te las ha puesto de una manera que tú no podrías expresarla porque bueno no tienes ese estilo poético pero lo puedes sentir que es lo más importante no lo puedes recordar si eso es lo maravilloso de él que al final yo no sé si a usted también le pasó que a mí cuando lo leía al final uno siente que también son como sus recuerdos de una otra forma por esa magia que es en la poesía o en este momento esto es memoria correcto si pero de una u otra manera digamos que yo siento que lo bueno lo que llevo leyendo y visión de la memoria es un poema no es el poema de su vida es ese nido que va soltando poco a poco a los pichones y que poco a poco va soltando una partecita de ese pichón hasta que lo lleva a volar y en últimas es eso el vuelo el vuelo de esa memoria gracias si de acuerdo yo también estoy muy de acuerdo con usted que esto es un un gran poema largo que eso es lo bonito de leer poetas o sea en prosa digamos que cuando a ellos les da por salir del verso y eso me parece maravilloso de toda esta idea digamos de salir de ese mundo es muy muy interesante no sé si alguien más tiene algún comentario o algo que quiera decir digamos nos quedan por ahí dos minuticos para decir algo Natalia María Pulido si quieres decir algo de lo que más te haya llamado la atención el libro el libro es muy muy chévere de verdad que sí es muy muy bueno en toda esta idea aquí está abierto Natalia para si quieres Natalia María Pulido si quieres decir algo a ver Alfonso qué capítulos leemos para la próxima sesión yo creo que si quieren avancemos en los otros dos que siguen que van a hacer porque nos van a quedar nos quedan dos sesiones yo creo que avanzar con la guerra que digamos va a ser también va a tener una parte muy importante hagámosle otros tres la guerra la biblioteca y la escuela secundaria porque la biblioteca digamos va a tener otro gran sitio va a ser otro gran sitio como el como el museo además ahí es donde de verdad se va a empezar a tener toda esta idea entonces leamos los otros tres Natalie Blanco el libro se puede conseguir en todas las librerías en varias librerías independientes o en www.libreriasiglo.com ahí van a encontrar digamos este libro de visión de la memoria sino el cielo a medio hacer que también trae esta visión de la memoria al final pero también trae los poemas entonces ahí lo pueden conseguir busquen en las diferentes librerías independientes que algunos tienen estos dos libros entonces ahí están y lo bueno de este libro es que verdad si no leyeron hoy no importa digamos es una cosita muy pequeña que pueden ir avanzando pero leamos los otros tres capítulos que digamos van a ser sobre todo una reflexión muy chévere sobre la guerra sobre lo que va a ser digamos esos eventos que marcan una generación yo creo que estamos en uno de esos a mí la futurología poco me gusta pero digamos de ahí en adelante podemos ver todo lo que va a pasar la biblioteca que es otro sitio clave porque hoy vimos que hayan guardianes del museo también van a haber guardianes de la biblioteca pero gente al igual que en el museo que lo va a llevar de la mano y lo va a ir acercando digamos a todo esto y la escuela secundaria que si la escuela esta escuela primera fue complicada la escuela secundaria va a ser una cosa todavía más más interesante porque además aquí por ejemplo nos vamos a encontrar con la música que es otro gran tema y que es el otro que yo quería hablar harto la próxima clase de la música en transpromer digamos es importantísima en todo esto entonces yo creo que muchas gracias a todos ojalá sigan descubriendo este mundo de transpromer y todo el mundo de los autores nórdicos que es muy interesante digamos ahí nos vemos el próximo jueves lo que les digo esto no hay tarea si no alcanzan a leerlo todo no hay lío si alcanzan solo a leer algunos poemas si quieren venir a comentarlos sigan entonces ahí digamos nos seguimos hablando entonces muchas gracias a todos y yo creo que si alguien más tiene alguna pregunta o lo que sea ahí seguimos y no muchas gracias y síganse antojando que de aquí de transpromer uno empieza a saltar estamos después a un montón de autores que digamos van a ser maravillosos y a entender este mundo y como a salir digamos de esta idea a darnos un paseíto digamos a esas tierras nórdicas que pueden parecer tan lejanos pero que aquí las vamos a sentir mejor dicho todos muy cerca muchas gracias a todos de verdad por haber estado nos vemos el próximo jueves los espero a las seis para que sigamos hablando de nuestro amigo transpromer sí antes que me vaya el problema de la traducción aunque lo tratamos un tricitipo en la primera clase es un problema importantísimo sobre todo a la hora de los poemas yo creo que en este libro por eso yo me preguntan cómo empezarán a hablar o a meterse en la hora de transpromer arranco por aquí porque es lo más fácil de traducir pero en español tenemos la fortuna que nórdica logró coger a un poeta chileno que vivió en Suecia digamos exiliado y tiene una sensibilidad que no se tiene siempre en todos los poetas y sobre todo lo más difícil es traducir el sueco una lengua como el español que tienen dos formas gramaticales todo distinto y en alguien que estaba tan pendiente del ritmo como transpromer digamos ahí va a estar muy presente pues te cuento pues si quieres la próxima la próxima sesión hablamos un poquito de eso de la traducción que a mí también se me hace muy importante sobre todo con los poemas y sobre todo traducir una cosa es traducir del portugués al español pero otra es del sueco a todo esto Andrés entonces muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves gracias 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 gracias